Y cómo en la actualidad la activación de las emociones, de la persuasión a través de esta activación de emociones negativas y positivas, a través de las tácticas del storytelling y de la campaña negativa, las consecuencias que traen estas. Es así que en el marco entonces de la temática que nos convoca, abrimos el diálogo, vamos a recibir una ronda de intervenciones. Todas hemos visto que varios políticos, profesionales que les interesa la temática han estado tomando apuntes. Lo que sí les voy a pedir es que se aboquen al tema que nos ha convocado. Virginia va a agradecer que no la confiquemos y que no le vuelve el soro con preguntas más de la coyuntura, que a veces da para que se vayan hacia ese rumbo, pero les voy a pedir que nos enfoquemos en la exposición de Virginia. Entonces, queda abierta la participación. Por favor, Henry, esa primera, ayúdame. ¿Con eso tengo que responder? ¿Y con eso respondo? Sí, sí, no está pasando. ¿Quieres recibir varias? Indudablemente que el uso del marketing, de las técnicas que nos da la comunicación o los tics, nos posibilitan tener más chances de ganar. Pero la pregunta, ¿cuánto es el porcentaje de ganar? O sea, ¿cómo se garantiza de ganar haciendo los cursos de marketing? A ver, no hay una fórmula. Cada país es distinto y cada región es distinta. Hay sitios donde tiene mucho más peso la campaña territorial y mucho menos peso el marketing. Aún así, yo tengo candidatos que hacen campaña territorial, les hago hacer actividades en las que el marketing está implicado. Aún cuando sean actividades cara a cara, o en una plaza, o en un auditorio, trato, digamos, de no olvidarme de ciertos principios básicos de marketing como para garantizar que la actividad tenga todavía más éxito, ¿no? Pero, a ver, ¿qué proporción de publicidad televisiva, qué proporción de marketing, qué proporción de radio, qué proporción de internet? Y eso, ahí hay que conocer el territorio. Eso se va definiendo en cada sitio y en cada elección. No hay una fórmula escrita que yo te diga, mirá, si haces 30% de esto, 20% de esto y tanto del otro, funciona, ¿no? Es ojo, es pulso y ojo, es mucho trabajo de lo que yo también llamo biblioteca, ¿no? Es decir, en las campañas electorales lo que menos le gusta al equipo de campaña es cuando le decimos, por favor, revísennos todas las encuestas, todas las estadísticas, todas las cosas de las últimas cinco elecciones para saber dónde estamos, qué necesitamos, dónde fallamos, dónde ganamos, dónde perdimos, ese trabajo es fundamental porque ese trabajo es el que te va a permitir decidir qué estrategias vas a usar de campaña. Solo voy a recordar a los que participen y tomen la palabra a focarse a dos minutos. Bueno, buenas noches a todos los presentes y también como a los organizadores. Tengo tres consultas bien concretas. Hablaba usted sobre el tema del interés y el tema del voto tiene que ser emotivo. En algún caso coyuntural, cuando se maneja el voto por consigna, ¿cómo se lo refiere? ¿Cuál es la correlación que tuviera la consigna con el tema del voto por interés? ¿Qué es el voto por consigna? Te pregunto por qué no lo hace. Por ejemplo, yo digo, ¿por este proceso votas o si no, no lo haces? Te pongo entre la cruz y la espada para que votes por eso. Como si fuera un referéndum. Claro, una consigna, otro consigna. Ese es uno. La siguiente es, ¿qué pasa? La segunda pregunta es, ¿qué pasa con el candidato en relación a su pasado? Cuando nos muestran sus spots publicitarios, nos muestran ese lado positivo de cualquier candidato, pero existe un lado negativo que también tienen que tapar, ¿no es cierto? ¿Qué grado de correlación tiene este camaleón o este negativo en relación al candidato? La tercera pregunta es, nos has hablado de una persona. En el caso boliviano es un binomio el candidato, ¿no es cierto? O sea, ya hay dos hombros del vice y al presidente. Pero existen sobre eso, sobre eso, abajo, senadores, diputados, independientes. ¿Qué pasa con la consideración? ¿Cómo tendría que ser la campaña no solamente para el candidato o para el binomio, sino para las personas que están yendo abajo del candidato, del binomio? Y lo último, ¿qué pasaría con el tema del marketing político para poder hacer una discriminación de diferentes entornos? Hablemos de Bolivia en la parte rural y en la parte urbana. ¿Qué efectos tendría? Solamente es gracias. Son cuatro. Son cuatro por el precio de una. A ver si me acuerdo. Entiendo por lo que me estás diciendo con relación a la primera pregunta, que aunque tengas que poner a la gente entre la espada y la pared, vas a tener que convencer para que te voten. Digo. Con lo cual en ese sentido vas a tener que comunicar por qué te tienen que votar, aunque sea contra la espada y la pared. Pero a ver, le vas a tener que dar una razón para que te voten. Y en ese sentido vas a tener que ser muy claro, muy breve, no usar lenguaje técnico, no irte por las ramas. Si es tan así, si es blanco o negro, bueno, la campaña será blanco o negro y será en el lenguaje más simple posible, más básico posible, dándole a entender a las personas lo que significa no votarte y lo que significa votarte. Eso es el primer término. La segunda pregunta, me la olvidé porque ya estoy mayor. ¿Cuál era? La de, si me das, que es la de los binomios. No, esa no será la última. El pasado. El pasado de los candidatos. El pasado de los candidatos es muy importante, pero para eso está la campaña negativa de los otros. Yo te voy a mostrar las cosas positivas, que vengan los otros a hablar mal de mí. No te voy a hablar mal de mi candidato, digamos. Ahora, si vienen los otros, bueno, buscaremos defendernos de alguna manera. De todos modos, lo que siempre le decimos a los políticos con los que trabajamos es no hay nada más valioso en política que una buena reputación. Es decir, el candidato que viene con una buena reputación y una buena trayectoria tiene la mitad de la elección ganada en el sentido de que qué le van a decir, digamos. Si ha hecho las cosas bien, si es honesto, si se ha equivocado, pero se ha equivocado, como nos equivocamos todos los humanos, si no por una mezquindad o por cobrar dinero, o por, si no simplemente porque, bueno, tomó una decisión equivocada en un momento equivocado. No pasa nada. Si tiene una buena reputación, todo lo malo que se pueda decir se revierte y se corrige y se le muestra a la gente. Es más, que los otros tienen mala fe porque están hablando mal de él. Ahora, si el candidato tiene una mala reputación, tiene una mala trayectoria y está en un problema. Está en un problema porque las cosas que son ciertas, son ciertas y como yo les digo a ellos, yo no soy mago, soy consultor. Digamos, si yo pudiera hacer desaparecer las cosas malas de tu pasado, me dedicaría a la magia, tendría, le iría a la bola de cristal, le haría cosas así, la pasaría bomba, ¿no? La pasaría fantástico. Pero la realidad es que lo que está hecho, está hecho. Un día hubo casos, un candidato que hizo el gesto del dedo, digamos, a los periodistas y vino a decirme, ¿ahora qué hago? Le dije, ya está, ya lo hiciste. O sea, ¿qué querés hacer? No puedo borrar de YouTube y de todos los lugares donde subiste tu mano con el gesto del dedo a los periodistas. O sea, ya está hecho. Ay, me encontraron conduciendo alcoholizado. Ya está, te encontraron conduciendo alcoholizado. ¿Qué querés que haga? O sea, lo que hiciste, lo hiciste. No puedes pretender que uno vaya y borre esas cosas. Lo que podemos hacer es tratar de encontrar el contexto de la explicación, de la justificación, de por qué eso en definitiva no es tan importante y hay otras cosas que son más importantes. La tercera pregunta era, que es un binomio y después vienen todos los otros candidatos. Depende. En Argentina el presidente hace campaña para sí mismo y los senadores hacen campaña para sí mismos y los diputados hacen campaña para sí mismos. Es decir, no sé cómo es la obligación aquí en Bolivia. No sé si aquí en Bolivia el presidente tiene la obligación, el que se postula como presidente tiene la obligación de que cada vez que hace comunicación tiene que incluir a todo solo. En el caso de Argentina no es así. Es decir, cada uno es responsable de su propia campaña. Esto es ese. Y en el caso de los sectores, y bueno, vas a tener que decidir la campaña según la cultura de la gente y según los medios a disposición. Quiero decir, no podés hacer una campaña de Twitter en un lugar rural. ¿No? O sea, sería absurdo. O no, siempre uno tiene que ajustarse a la cultura de cada localidad, a las necesidades de la gente de cada localidad. Y en ese sentido, puede haber una campaña presidencial general, pero las campañas locales tienen que estar enfocadas a lo que es cada una de esas comunidades, a las necesidades de sus habitantes. Buenas noches. Tengo dos puntos, ¿no? El primero es, ¿hasta qué punto los esportes electorales son estrategias de persuasión o lavado de cerebro? Y la otra es más metodológica. Si sería adecuado estudiar las estrategias de persuasión que se utilizan en los esportes electorales a partir de la articulación de 13 teorías, que serían la música y la retórica de la imagen del discurso. Eso es todo. Bien. La primera pregunta, tenemos un problema conceptual, que yo no creo en el lavado de cerebro. Digamos, no... Me parece un concepto ambiguo, me parece un concepto... Yo creo que son todas herramientas de comunicación y de persuasión, y que es difícil lavarle el cerebro a alguien. Es decir, la única experiencia documentada que conozco de lavado de cerebro es a prisioneros de guerra, en la guerra de Corea y en la guerra de Vietnam, y tampoco se sabe si han sido muy eficientes. Es decir, que cuando hablamos cerebro, no lo sé. Es decir, no sé si existe tal idea. Creo, sí, que hay personas más predispuestas a aceptar el mensaje y personas menos predispuestas a aceptarlo. Y creo en algo que muestran las investigaciones, que es que cuanta más información tiene un ciudadano, menos susceptible es a la persuasión audiovisual. ¿De acuerdo? Cuanta más información e interés por la política vos tenés, bueno, un spot es un spot. Ahora, cuando vos sos más cándido o no te has interesado mucho, lo que sea, bueno, un spot puede hacerte cambiar de opinión o de parecer. Porque te viene a llenar ese lugar del vacío de la información. Entonces, en ese sentido, resultan herramientas muy persuasivas. La segunda pregunta era la metodológica. Sí, se puede y está estudiado. De hecho, por ejemplo, hay un autor que se llama Benoit, B-larga, E-N-O-I-T, y hay otro que se llama Develin, y hay una mujer, una autora que se llama Garamone, todos ellos han estudiado esto que vos decís. Es decir, cuál es la dinámica entre imagen, sonido y palabra en los anuncios electorales. Y cuándo funciona y cuándo no. Digamos, como esto tiene que estar perfectamente combinado para que funcione. Pero sí son categorías metodológicas que se han aplicado y son muy correctas. Señora María. Muchas gracias a los representantes del PNUD y aquí, Virginia, por hacer posible de poder nutrirnos un poco más y disipar algunas preguntas que uno tiene. Personalmente, me estoy llevando dos cosas de la exposición. Una, por el avance de la tecnología, es que en materia de campaña política, hay que utilizar todos los medios. No sea televisivo, escrito, no tanto, usando la mafetería o el material que se dé a las personas, a la ciudadanía. Y el otro aspecto que hay que buscar es el común denominador, si no es de la mayoría de la ciudadanía, en este caso de los bolivianos, por lo menos de la gran magnitud de personas. Y tal vez direccionar algunas otras temáticas a detener a otros grupos y a ser medianos o pequeños. Y algo que también me llevo es que, lamentablemente, hay que jugar con el sentimiento de las personas. Como el caso de la empleada que lleva al niño al colegio, es un más duro para mí escuchar eso, de que se estén preparando nuevas generaciones para repetir la historia y otros estén en camino para repetir de las madres, no convertirse en trabajador, trabajador. Entonces, eso me da una conclusión de que hay que jugar con el sentimiento, sin regresar cuando fuera y llamarlo. No es el sentido político. El otro aspecto que me causa intriga es que se ha podido ver en anteriores compañías, ha pasado aquí en Bolivia, ha pasado en otros países, tal vez podía llevarlo al tema de la paraludización, que tú exponías. Se veía a algunos candidatos ir en un calzoncillo a lograr los votos. Lo que ha pasado aquí en Bolivia, se ha tenido un candidato, no menciono el nombre, pero se lo ha visto desnudarse y en vez de subir su rating a bajar, o sea, se ha perdido prácticamente en Bolivia, ¿no? Con personas. Entonces, hay extremos que no se puede utilizar o si no se debería. Y mi pregunta también en Virginia es, se ha visto en otros países, utilizar, por ejemplo, el candidato no puede estar en 10 lugares al mismo tiempo, pero se ha podido ver que se utilizan los muñecos, esas cabezas gigantes, no más parecido al candidato y empezar a llegar a la ciudadanía como si fuera el mismo. Entonces, ¿es correcto? ¿Sería bueno hacer esto o no? A ver, voy a contestar la primera, que es el tema de los calzones, y después voy a contestar la otra. Hay gente que es dotada natural para el entretenimiento y para el humor y hay gente que es un desastre. Entonces, la farandulización funciona en tanto y en cuanto un candidato es tremendamente gracioso, espontáneamente gracioso, espontáneamente rápido y él puede, digamos, capitalizar esta situación del entretenimiento. El caso de, por ejemplo, Francisco de Narváez, el que se reía de ella, la más bella, él era un político muy poco conocido, muy poco conocido, que en un programa de televisión lo empezaron a imitar, en realidad imitaban a todos los políticos. Se llamaba, era gran cuñado, en vez de gran hermano era gran cuñado y en la casa vivían todos los políticos que participaban de la elección. Entonces, la gente tenía que llamar y descalificar y decir quién quería que se fuera de la casa. Y eran todos imitadores. Y los políticos estaban indignados, furiosos, enojados, y Francisco de Narváez fue a la televisión y jugó con su imitador. A la gente le causó muchísima gracia y él después contaba que iba al supermercado y los niños de 8 años le pedían autógrafos. O sea, de que nadie lo conociera de repente se transformó. ¿Pero por qué? Porque él lo sabía. Digamos, porque al mismo, unos años antes habían mandado a De la Rúa a hacer esto y fue un desastre. Se equivocó por la puerta de entrada, se equivocó por la puerta de salida, se chocó contra un decorado, le hicieron la broma y no se rió cuando se tenía que reír. O sea, todo mal hizo. Todo mal. Entonces, ¿quién? O sea, pero la culpa no es de De la Rúa, la culpa es del asesor que le dijo tenés que ir. Pero en qué cabeza se les ocurrió que él era bueno para ir a un programa de entretenimiento, digamos, ¿no? Entonces, eso funciona, ¿no? Funciona según quién es la persona y según la capacidad que tiene de capitalizar esa situación. Eso es una historia. Alfonsín, Ménel, eran muy buenas para estas cosas. Tenían mucho sentido del humor espontáneo, entonces enseguida encontraban una respuesta ingeniosa, una respuesta graciosa cuando nos ponían medio entre la espada y la pared, medio en broma, medio en serio, ¿no? Tu segunda pregunta tenía que ver con... ¿No? Para la organización y el tema de la reivindiculización? Ah, no, de las cabezas. No, yo no lo usaría. La verdad que hoy en día tenés una herramienta muchísimo mejor que es que cuando el candidato habla en un lugar ponés pantallas gigantes en la plaza de todos los pueblos y está presente. O sea, la verdad que más que mandar cabezas, yo pongo pantallas. ¿Qué querés que te diga? Me parece que es como mucho más real, está mucho más presente, la gente lo escucha, inclusive por teleconferencia que pueden hacer preguntas de distintos lugares, me parece que es como más real, no sé, no sé, eso es cultural y depende de cada sitio, quizás en algún lugar se ve simpático, divertido, que se haga esto de las cabezas, bueno, habrá que seguirlo haciendo, pero me parece que hay mejores estrategias de comunicación cuando un candidato no puede estar presente en un lugar. Hoy en día la tecnología nos da muchas observas. Tres pequeñas preguntas. Primero, este tipo de publicidad va más sobre el motivo, es decir, elimina la reflexión política. Yo creo que esto en sociedades donde ya la gente tiene varios elementos de reflexión no significa tanto como en otras sociedades donde puede quizás dar un efecto negativo, porque no hay los contra, digamos, los resguardos como para eliminar eso y la gente puede creer incluso que la propaganda es un reflejo real, digamos, no más, digamos, la distinción. Esto en el sentido de que culturalmente está muy centrado en ciertos países y quizás en Bolivia hay muchas cosas que pueden matizar este aspecto. La segunda parte, a veces se coja la técnica con el contenido, ya alguien dijo sobre este candidato que se desnudó y no les sirvió. Igualmente, alguien que haga propaganda por el aborto o por los matrimonios no sería muy plato porque yo creo que nuestras ciudades son precisamente conservadoras tradicionales en Bolivia contrariamente a la propaganda que sería especialmente las comunidades indígenas. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo separar lo que es técnico de lo que es el contenido cultural? Porque a veces las dos cosas se las agarra, digamos, juntas. Y tercer aspecto, el aspecto propiamente técnico. Esto también necesita cierto sentimiento democrático de igualdad y de compartir, digamos, los recursos. ¿Y cómo puede haber, digamos, una buena campaña en este sentido cuando en muchos lugares del campo, en Bolivia, solamente entra un canal televisivo que es el canal oficial? Y yo me imagino que el canal oficial va a tener ciertos desguardos para privilegiar su publicidad y no otro. Entonces, hay varios elementos técnicos, ideológicos, etcétera, que hacen que esto quizás no pueda ser eminentemente aplicado como es en otros lugares. A ver, yo creo que la técnica es la técnica y lo importante es que vos el contenido lo decidas culturalmente. Es decir, yo siempre lo digo y lo digo en todos los lugares donde trabajo. No se puede importar algo que funcione en un sitio y transparentarlo a otro porque no va a funcionar. He visto muchos ejemplos de campañas desastrosas que dijeron, uy, esto fue buenísimo en Guatemala, vamos a llevarlo a Nicaragua. Y resulta que Nicaragua fue un fracaso porque lo que era fantástico para Guatemala no lo era para Nicaragua. Entonces, una cosa es la técnica y otra cosa es el contenido que uno decida ponerle adentro. Yo puedo decir, bueno, voy a usar la técnica de comparación, ¿no? Nos vamos a presentar nosotros como lo bueno y el otro como lo humano. con lo que vos lo rellenes, eso es una decisión que tiene que ser estratégica y culturalmente determinada. Lo que quiero decir es, a ver, la campaña negativa y sus tácticas es como si yo te diera un martillo y un destornillador. Después, si vos usás el martillo para clavar un clavo o para matar a alguien, eso es tu decisión. Digamos, la herramienta existe, lo que tenés que ver es para qué la vas a usar y cómo la vas a usar y qué contenido le vas a poner. Eso por un lado. Y por el otro lado, la segunda pregunta es por lo que es tan importante, digamos, tener en claro, y por eso vuelvo a lo de la biblioteca, tener en claro dónde estamos, cómo estamos y qué recursos tenemos en cada lugar. Porque evidentemente, donde tengas un único canal, bueno, vas a tener que reforzar muchísimo más la campaña territorial, vas a tener que reforzar muchísimo más tu presencia y hacer actividades y motivar a la gente usando estas mismas técnicas, pero presencialmente. Porque no vas a tener, digamos, la ventaja de contar con un canal de televisión, lamentablemente. Y eso es algo que no vas a poder modificar. Entonces, digo, el ingenio va a tener que funcionar para suplir esa carencia. Hola, buenas noches. Mi pregunta va a referir básicamente al tema de la emocionalidad. Respecto, en el caso particular de las mujeres, eso no vendría a ser un arma de doble filo, una herramienta de doble filo, porque al considerarla a la mujer emocional en una sociedad machista como la nuestra, ¿se estaría con el riesgo de fatalizarla hormonal, inestable, que está en sus días difíciles? ¿Eso no podría también volcarse para la mujer que quiere políticamente posicionarse en el imaginario de la sociedad como un punto en contra? ¿Cómo podríamos hacer que ese elemento corra a favor muestre? Sí, es muy curioso, porque a ver, se espera que las mujeres seamos más emocionales que los varones. El estereotipo que circula es que la emoción es patrimonio de la mujer y que los hombres son más duros y todas esas cosas. Es decir, que la publicidad lo que podría estar haciendo es reforzar ese estereotipo de sensación de emocionalidad o de fragilidad. De hecho, hoy a la tarde en una actividad veíamos que es muy característico presentar o que las buenas líderes son masculinas, digamos, tienen rasgos masculinos y que por eso son... Yo lo mostraba con un caso que es el de las princesas de Disney, pero ponía un ejemplo. O sea, Mulan, que es una princesa que a todo el mundo le encanta, en realidad todo el mundo cree que es un varón porque se corta el pelo y se viste de varón. Entonces todo el mundo la respeta porque creen que es un varón, no una mujer. Y en el caso de una película de Disney, Elsa, la reina, que es tremendamente femenina y bonita, resulta que es un desastre emocional porque cada vez que se pone nerviosa congela a la gente. Entonces, claro, tiene que gobernar pero dejó a los ciudadanos 12 años congelados porque se puso nerviosa. Entonces, claro, el estereotipo es terrible porque eso, las mujeres, para ser buenas gobernantes tenemos que ser varones o las mujeres si somos femeninas entonces tenemos deterioros emocionales que no nos permiten gobernar bien. en ese sentido entiendo lo que estás diciendo de las emociones pero también es cierto también es cierto que hay algo que a la gente le gusta mucho que es sentir que el que hace política no es un técnico sino un hombre común con aspiraciones políticas y que a vos te pasan cosas y que a vos también te emocionás y que vos también te preocupás y que a vos también te interesan las cosas y que no te interesan solamente por lo que eso representa como medida técnica sino que te representa porque te interesa eso en sus aspectos más humanos y eso no es malo digamos no es malo ni para varones ni para mujeres aunque digamos depende cómo tiene que ser usado que de nuevo el estereotipo es perjudicar a los varones por ser visto como un síntoma de debilidad entre comillas pero sí podés mostrar tus emociones siempre y cuando lo hagas de una manera que no reafirme los aspectos más negativos del estereotipo Buenas noches me gustaba referir a algo que me gustaba mucho un programa de tres días a la semana que hables sobre programas de gobierno resultaba muy aburrido y verdaderamente acá en La Paz en Bolivia puede ser también muy aburrido pero ahorita se está criticando mucho a los partidos opositores de no tener un programa ¿cómo verías tú la forma tal vez más dinámica con tu experiencia y haber estudiado tantas campañas de poder dar a la ciudadanía los programas de gobierno las propuestas sin que éstas resulten ser aburridas sabiendo que tal vez no pueda haber un debate como existen en otros países debates constantes gracias o sea vos decís en el contexto en el que los otros candidatos se nieguen a debatir digamos exacto lo que pasa es que es como que si no el debate es lo que llama la atención a la población ¿no es? pero entonces si no va se ve que tal vez no vaya a haber un debate en nuestro país pero va a haber un debate porque vas a poner una silla vacía y vas a debatir con la silla vacía y ya está o sea vas a decir bueno nosotros vinimos al debate como ellos no quisieron venir estos son ellos y ponés la silla vacía y entonces contás todas las cosas y hacés todas las preguntas que contarías y ponés silla vacía un cartel grande que se lea silla vacía como para mostrar que los otros no son democráticos o que no quisieron participar o que tuvieron alguna razón por la cual hacerlo no me importa cuál sea la razón pero vos tenés derecho a expresar tus propuestas entonces bueno ellos no quieren debatir ¿saben qué? yo sí quiero debatir y voy a debatir igual ¿por qué me voy a privar de debatir si ellos no vienen? yo les voy a contar a la gente igual cuáles son mis propuestas perfecto gracias de nada a ver cuántas más a ver cuántas más las tres últimas recibimos con Carlos Hugo aquí y allá las tres últimas bueno primeramente buenas noches ¿quieres hacerme una pregunta? no te veo ¿dónde estás? aquí una bella una bella sí soy un poco transparente mi pregunta era sobre ¿cuál sería mejor reforzar la imagen como dijo usted de líder con no sé con unas palabras o algo gracioso o es mejor poner una historia como la que hemos visto la de la mamá con la que le está llevando al niño al 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 ¿cuál sería mejor poner la imagen con algo que pegue una frase o poner una historia y luego poner recién la imagen sí la frase a ver me perdimos me estás preguntando si es mejor que el candidato a algo o que contemos una historia sin el candidato esa es la pregunta sí ok depende como la mayoría de las cosas de esta vida depende si tenés un candidato fantástico yo te diría usarlo o sea si tenés la suerte de tener a Barack Obama no te lo vas a perder digamos tenés un comunicador extraordinario seductor que sabe contar bien las cosas que que capta la atención de la gente lo tenés que usar si tu candidato es un adoquín digamos que es duro y que no sacudís y no nos pasa nada y que no mueve nada y nada y decís no, ¿sabés qué? a vos te vamos a poner una foto al final porque lo que vamos a hacer es mostrar una historia divina preciosa y al final vas a ver tu cara sonriente apoyando este este proyecto o esta idea eso lo tenés que decidir según quien sea tu candidato según ¿cómo hay sentido de su historia o según según su grado su capacidad establecer empatía con la gente si sabe establecer empatía con la gente va a ser el protagonista si no sabe establecer empatía con la gente te conviene contar una historia de hecho esa historia del casco que yo les mostré es porque Cristina Fernández daba horrible en todos los focus groups que se hacían la gente decía no, no la aguanto parece una maestra de escuela secundaria que no se armonía y esto, lo otro ya no quieren saber nada y ella estaba encaprichada con aparecer estaba encaprichada con aparecer entonces lo que hicieron fue una cosa de compromiso bueno, vamos a contar una historia y al final aparece ella muda así y como diciendo sí, yo soy la garante de este y como hacen las princesas así entonces bueno de nada vamos a hablar buenas noches Virginia muy educativa se aprende mucho con los videos que acabas de mostrar la consulta era la siguiente actualmente la tecnología nos ha dado nuevas guías nuevos mecanismos nuevas herramientas para poder responder una campaña electoral y en ese marco las tecnologías de información y comunicación las redes sociales nos ha permitido abrir boquemas para poder llegar al electorado del público quisiera que nos puedas dar algunos tips algunas cosas negativas que tú ya has visto en el uso de las redes sociales porque en el contexto ¿cuánto tiempo tenés? yo tengo 20 ¿cuánto tiempo? porque tiene muchas cosas negativas pero bueno vamos a tratar de sintetizar me gustaría que por lo menos nos des algunas experiencias en ese sentido porque he visto que en Bolivia no se tiene por lo menos un uso adecuado o se maximice las posibilidades de las redes sociales ¿qué podrías recomendar tú desde lo positivo y desde lo negativo de los en las redes sociales en la campaña electoral? a ver te voy a contar los candidatos ahora están obsesionados con tener redes sociales es la obsesión llegás a hablar con ellos y lo primero que te dicen es yo quiero ser como Obama que tuvo Facebook que tuvo Twitter y por eso ganó la campaña mentira Obama no ganó la campaña por Facebook ni por Twitter pero no importa sí fue muy importante sí fue decisivo por supuesto pero él invirtió 30 veces más en televisión de lo que invirtió en campañas en la red el tema es el siguiente A para tener redes sociales y que funciones hay que mantenerlas en movimiento todo el tiempo tener Facebook y tener Twitter para publicar una cosa cada 6 días les digo no lo tengan porque es peor la imagen que da tener algo que es interactivo frisado que no tenerlo es decir si van a tener eso tienen que tener dos grupos un grupo de Twitter y un grupo de Facebook que van a estar 24 horas turnándose para subir cosas para responder a la gente para sacar fotos y decir hoy estuvimos en tal lado hicimos tal cosa pum foto hoy mañana vamos a estar en tal lado y te invitamos a tal cosa aunque sepan que nadie va a ir no importa pum foto nuestro candidato hoy estuvo en tal programa de televisión no te pierdas la entrevista tick link o sea tiene que estar en movimiento permanente porque los usuarios de redes sociales demandan eso si no la sensación que tienen es esto no funciona no hay interactividad nadie responde mis preguntas digamos como que una sensación de lo tiene porque lo tiene que tener pero no porque realmente le interesa estar conectado conmigo ese es un tema el otro tema es pensar para qué cada vez que vamos a hacer algo en una campaña o mira hasta dar una entrevista por radio uno tiene que preguntarse para qué cuál es el objetivo que yo tengo cuando decido usar esto sinceramente en el caso de mi país por ejemplo sirve para poco Facebook y Twitter es decir yo les digo a mis candidatos que lo tengan porque bueno me parece una cuestión de imagen buena que lo tengan siempre y cuando tengan grupos de personas que se los van a mantener activos todo el tiempo pero la realidad es que por ejemplo la ciudad con más conectividad de la Argentina que es la ciudad de Buenos Aires que tiene el 80% de ciudadanos conectados el 60% o 65% utilizan redes sociales y para la política el 8% es decir les preguntamos a las personas ¿usted tiene Facebook? sí ¿usted tiene Twitter? sí ¿y lo usa para política? no ¿y para qué lo usa? para quedar con mis amigos para subir fotos de perritos y gatitos para pelearme con desconocidos ¿no? es decir pero ¿visita página de candidatos? no ¿alguna vez le dejó un posteo o algo un candidato a la página? no ¿tiene políticos siguiendo el Twitter? no si la gente mayormente no usa las redes sociales para eso entonces si vos tenés un target de gente muy joven muy fanática de la tecnología muy conectada y muy interesada en la política que te interesa movilizar adelante adelante ahora no esperes que con Facebook Twitter y las redes sociales vas a alcanzar a las amas de casa de 50 años no esperes que con eso vas a alcanzar a las poblaciones donde la conectividad es baja en ese sentido hay que tenerlas siempre y cuando las usemos insisto como red 2.0 porque esto que hacen algunos políticos de subir una foto con un discurso y creer que eso ya está no, eso era internet 1.0 internet 2.0 requiere interacción permanente eso es más o menos el panorama general Buenas noches Buenas noches Bueno, yo no soy transparente como la niña que estoy mirando ya como una candidata porque tiene gran habilidad para responder rápidamente no soy transparente porque soy de la concertación unidad demócrata y estamos trabajando de todo lo que has estado señalando sin embargo tenemos un como diría un puente que cruzar que me gustaría consultarte un dato criterio Bolivia no es una sociedad completamente homogénea como otra sociedad o no sé si ahora es una sociedad completamente homogénea pero no es tan parejita no es tan homogénea como lo han hecho lo han logrado algunas otras en Argentina nosotros tenemos también hay gente diversa Argentina seguramente tienes un diversidad ese va a ser luxemburgo esos seguros esos seguros son parejos los de Chaco los más castellanos del centro para arriba de la Argentina los más italianos en fin al sur pero en Bolivia tenemos como dos bloques un bloque occidental donde la sociedad es fuertemente por decirlo de algún modo pesimista y un bloque oriental donde la gente tiene otras características menos culturalmente pesimistas más optimistas más abiertas a muchas cosas esto nos obliga seguramente a una estrategia diferencial pero desde tu mirada de psicóloga hay un cierto sentido común que has visto en el uso de estas técnicas en varias sociedades de varios lugares Italia Estados Unidos Argentina hay este sentido común en la gente es claramente perceptible como mayoritario esto lo debo llamar sentido común principios valores cosas comunes a los seres humanos lo has podido percibir porque es la base de la base de trabajo en realidad lo que te voy a decir no lo percibí yo lo percibieron los griegos que dijeron que las pasiones humanas son de todos el amor el odio los celos las pasiones digamos son comunes a los seres humanos yo creo que cuando vos tenés mucha división en un país cuando tenés las regiones muy divididas muy enfrentadas tenés que apelar a aquello que nos une a todos como humanos tenés que mover las emociones más básicas las cosas que hacen que bueno las preocupaciones que en definitiva todos compartimos cuando nos vamos a dormir por la noche y cuando nos despertamos por la mañana es interesante tu pregunta porque estás planteando casos de sociedades donde quizás a veces se observa una división que eso sucede muchas veces pero en ese caso yo te diría no que centres en las pequeñas diferencias sino que centres en bueno a ver pensás qué es lo que nos une a todos finalmente porque a ver si viniera un marciano desde Marte y nos mirara todas las cosas que nosotros consideramos diferencias del marciano se mataría de la risa es decir evidentemente los seres humanos nos parecemos muchísimo más de lo que nos diferenciamos más allá de que eso y era nuestro narcisismo porque nos encanta sentirnos únicos y especiales pero la realidad es que los seres humanos somos todos muchísimo más parecidos de lo que nos diferenciamos entonces creo que uno puede trabajar sobre las dimensiones comunes y sobre las pasiones comunes y me parece que ahí tienes una vía para empezar a pensar el puente muchas gracias Virginia muchas gracias por su asistencia voy a dar las palabras de clausura a Carlos Camargo coordinador del proyecto de fortalecimiento democrático bueno agradecerles a ustedes por la presencia y la consecuencia cada vez que nos invitamos pues están aquí presentes esto es muy grato para nosotros agradecer a Virginia por esta este interés extraordinario como ella dijo primero de visitar el país luego compartir con ustedes con nosotros reiterar que no solamente son estos espacios ella ha estado trabajando arduamente hace dos días hemos estado en Santa Cruz ahora ha trabajado todo el día mañana todavía tenemos un trabajo y es con organizaciones políticas porque el programa justamente está entre una de sus líneas digamos orientado a apoyar el desarrollo democrático de las organizaciones políticas y ahora que estamos en un proceso electoral nos parece relevante poder contar con estos conocimientos de estos insumos de estos enfoques renovadores que pueden contribuir y aquí decimos particularmente si la particularización es importante porque así lo hemos acordado con Virginia y eso se está trabajando en los talleres que estamos teniendo ya de manera más específica ¿no? en lo que hacen a las mujeres le hemos comentado lo que está sucediendo en estos días acá ¿no? en el tema de las listas se ha reconocido un gran digamos entusiasmo esto y se está desarrollando una línea también particularizada de orientación en referencia a las mujeres ¿no? candidatas etcétera o dirigentes políticas entonces creemos que ha sido de gran utilidad las disertaciones que se están presentando y bueno agradecer nuevamente a Virginia por ese aporte por su interés y el compromiso siempre nuestro de continuar generando estos espacios y interactuando e intercambiando con ustedes muchas gracias y los invitamos ahora a servirse un refrigerio creo que es al frente en el gracias bueno pueden estar de pie con 40 minutos